¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Abandona toda esperanza! ¡Volverás a ver la luz del sol! ¡Este es el fin! ¡Estoy aquí! ¡El gran eclipse está casi completo! ¡Sufre por toda la eternidad! ¡No caes, cantador! ¡Ganador! ¡El poder de los humanos es inmútil! ¡Voy a gobernar con este hermoso cuerpo! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina